Formalmente una verdad, pero materialmente puede ser mentira, porque si cobran tus abogados, estás cobrando tú. Eso existió demasiado. Y ahí hay un hecho objetivo. Estás relatando hechos objetivos. Este señor, Telecinco, le puso encima de la mesa, y eso es un hecho, un contrato de más de 100.000 euros antes del programa. Correcto. Entonces, por eso le estoy diciendo que o este señor está, digamos, dando datos que son falsos o son ciertos. Pero si la vicepresidencia del gobierno ha emitido un comunicado diciendo lo que ha dicho y ha mentido, la vicepresidencia del gobierno tiene un problema. Tiene un problema serio. Si los que están desmintiendo, si Ignacio González, si este señor ha estado en el ático de Ignacio González, y hoy ha desmentido que eso fuera así, y es verdad, eso pues tiene un problema. A lo mejor estaba con la hija y no estaba... Bueno, es igual, eso que nunca estuvo. Pero ha dicho que era de cumpleaños y que era con la hija, que la había invitado a la hija. Es decir, que en eso tiene razón Julio. Todo admite muchos matices y seguramente estuvo y no en la línea en la que él dice. Pero claro, eso también es cierto que llega un momento que tienes que decir qué pintaba este chico aquí y quién lo introdujo. ¿Quién es el introductor de embajadores y quiénes? Porque está claro que es de chaval, con 14 años, llámame José. ¿Al balcón de Genova 13 o no es verdad? ¿Quién es el introductor de embajadores? ¿Quién le facilita? ¿Quién le presenta? ¿Quién le ampara? Porque en este mundillo puedes decir, oye, yo soy un estudiante de... no me acuerdo en dónde está estudiando el estudiante de Derecho y te voy a invitar a que vengas a un desayuno como dice que contó con Moratinos o como hizo con algunos otros personajes. Pero vamos a ver. Pero luego eso ¿en qué deriva? Esa es la cuestión. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que ahí, él lo explica también, él dice, yo vengo aquí porque es la única manera que tengo, y probablemente es lo que le han dicho sus abogados, de estar tan en la escena pública y ser tan conocido que no me pase nada, y que si me pasa algo, bueno, pues que eso forme un escándalo que haga desistir a los que puedan pensar que me pueden hacer desaparecer, etc. Muy bien, eso en su tesis general está bien planteado, de acuerdo. Probablemente el tiempo que ha tenido este chico para hacer cosas no es mucho, porque es que es tan joven, porque estamos hablando probablemente de poquitos meses, año y pico, el resto era un verdadero crío. Entonces, en este año y pico, ¿quiénes han sido sus, digamos, los que lean? Porque él, él... Sus valedores, claro. No, no solamente valedores, sino que él, como un chaval joven y tal, listo, espabilo, ya se ve que lo es, tiene acceso a muchísima información de muchas personas, porque esa sonrisa pícara que él exhibe constantemente durante su intervención, hace entrever que él, digamos, está cubriendo por el momento debilidades de mucha gente, a la que él ha tenido acceso, en virtud de que ha tenido acceso a información confidencial, porque su cercanía a determinados agentes de servicios secretos, o de policía municipal, o de policía corrupta, o de que vaya usted a saber qué, le permitían acceder a llamadas telefónicas, a mensajes telefónicos, a whatsapps, ¿vale? Ahora, imaginemos que ha sido utilizado por esa gente para comprometer, es decir, para hacer una especie de red de compromiso, de gente a la que llevaban a ese chalet del viso, al primero y al segundo, nadie ha averiguado quiénes son de verdad las empresas que pagaban ese chalet, probablemente ahí está una de las claves del asunto. Hay que investigar. Y es donde el juez supongo que estará. Nadie tampoco se ha preguntado por qué se inhibe la juez en la que cae el tema a las 24 horas y nombran a otro juez. Habrá que preguntarse quién es ese juez. Por otra parte, tampoco hay un vídeo en el que se le ve claramente al chico entrando en un BMW Serie 7, la matrícula de ese BMW es conocida y ese coche está alquilado a una empresa cuyo nombre es Black Car, que también se sabe dónde está domiciliada y de quién es esa compañía de alquiler de automóviles, una compañía que tiene un capital social de 3.000 euros. Quiere decir que hay una serie de elementos que son conocidos, sobre los que no se está trabajando todavía, donde está probablemente el núcleo duro de todo lo que pasa. Porque una cosa es lo que aparece, que es este chico haciendo una entrevista sublime, y otra cosa es lo que hay debajo de eso. Vamos a recordar precisamente parte de esa entrevista de Esteban Urrechieta y Eduardo Inda en exclusiva para el diario El Mundo con el pequeño Nicolás. Le preguntaban sobre el gobierno y sobre sus relaciones con la monarquía y esto es lo que decía. En la presidencia del gobierno hay dos personas con las que únicamente se mantiene la relación, que en este caso es la vicepresidenta primera del gobierno y su directora de gabinete, María González Pico. Porque es más, luego yo llamaba a Moncloa para decir lo que tuviera que hacer. ¿Y qué te encargaron desde Moncloa, por ejemplo? De Cataluña. Siempre el tema de la soberanía era de vicepresidencia del gobierno, junto con CNI. Él me llama y tenemos una conversación larga y tendida. ¿Está relacionado con el tema de su hija, esta conversación? Pregunto. ¿Coincide en el tiempo la reunión? Coincide en el tiempo. Lo que pasa es que a mí el rey Juan Carlos es una persona a la que admiro, a la que tengo mucho respeto. Esteban, nos han intentado vender un poco en estas semanas como que este hombre, este chaval, era poco más que un friki, mitómano de los políticos y según se van conociendo cosas y según tú le preguntabas incluso, pues queda claro que algo no se sabe. Puede ser un friki, un mitómano de los políticos, que ese frikismo le lleve al sitio honestado. Esteban, como dice muy bien Julio, es decir, lo que nos hace permanecer estupefactos y por eso está todo el país expectante y sobrecogido por este fenómeno es porque hay datos y elementos objetivos, tangibles, que elevan el nivel de sospecha y que hacen pensar que aquí hay algo. Es decir, vamos a ver, a este chico se le detiene la unidad de asuntos internos de la policía, lo cual ya es un hecho extravagante. Es decir, la unidad de asuntos internos... Seis agentes. Seis agentes en un operativo espectacular y eso, como dice Julio, es un hecho tangible. La unidad de asuntos internos, como su nombre indica, está destinada a investigar asuntos de supuestas corruptelas en el seno del cuerpo de policía. En ese operativo intervienen agentes del CNI e intervienen asuntos internos porque es el grupo policial más próximo al Centro Nacional de Inteligencia. Esteban, perdóname un segundito solo. Previamente habían detenido a quien, según decían en el momento de la detención de este chico, le había puesto una denuncia por estafa. Esa persona que aparentemente, y que era jefe de servicios inmobiliarios de Banesto durante muchos años, que le había puesto la querella por estafa, resulta ser que no le ha puesto ninguna querella y que no le ha denunciado absolutamente por nada. Es decir, que la principal causa que aparentemente tiene este señor, este chico, es una causa inexistente. Nadie le ha puesto una querella por estafa. Además, él no para de repetir. El supuesto estafado está a muerte conmigo. Me ha llamado ahora mismo, me ha dicho qué tal, y ha retirado la denuncia, que es otro hecho objetivo. Este chico, nos ha faltado contar un poco de dónde aparece este chico. Este chico se introduce en FAES y es el típico chico, gran relaciones públicas, el típico que en clase siempre estaba, el compañero de turno que se abría una discoteca y era capaz de llenar la discoteca y conocía a todas las chicas de Madrid. Bueno, pues ese es el pequeño Nicolás, pero elevado a la enésima punta. Una mascota. Claro, eso en el actual sistema de partidos es un activo importantísimo. Es decir, él nos ha exhibido correos electrónicos del Partido Popular donde le decía, tal día celebramos no sé qué acto, necesitamos que lleves 100 personas. Y el pequeño Nicolás le contesta, ¿cuántas quieres? ¿100 o 150? Claro, con esa capacidad de convocatoria se acaba convirtiendo en el rey del mambo. Y ahí conoce, y este es otro hecho objetivo en FAES, a Jaime García Legaz, que tiene un protagonismo primordial en toda esta historia, porque el pequeño Nicolás le identifica claramente como su padrino. Y Jaime García Legaz, de todos los personajes públicos que tienen fotografías con Fran, con Fran, como le gusta que le llamen, pues es el que más ha posado con él, el que le ha introducido, el que le ha llevado al palco del Bernabéu. Es decir, insisto, hay elementos que certifican que este chico se metió hasta la cocina, bueno, desde luego del Partido Popular y del circuito de los poderosos en España. Hoy nos llaman mucho la atención los desmentidos de varias instituciones y también el desmentido que lleva el Día del País en su portada, Vanessa. El desmentido a doble página, Miguel Ángel, de Javier Ayuso, el que fuera director de comunicación de la Casa Real. Dice que, entre otras cosas, dice que las invitaciones para la recepción en el Palacio Real se enviaron por correo electrónico porque no había tiempo suficiente para que llegaran impresas a los más de 2.500 invitados, pero que en el correo electrónico figuraba escaneada la invitación física personalizada, que iba a nombre del invitado o también de su acompañante. Bueno, pues en este caso, él era la acompañante de la empresaria Catalina Hoffman, la que aparecía en esa cola saludando delante de él. Dice que cuando dice que me dio entre la Casa del Rey y manos limpias para ayudar a solucionar la imputación de la infanta, se le olvida explicar, según Ayuso, el método que utilizaba. Dice que acudía a una parte diciendo que la otra quería negociar y viceversa, iba de Carlos García Revenga a Miguel Bernard de manos limpias. Y lo mismo sucede, dice Ayuso, cuando asegura que ha hablado por teléfono con el Rey Juan Carlos. Dice que Nicolás sí que consiguió el teléfono privado del Rey, que le llamó, que don Juan Carlos cogió ese teléfono, pero que educadamente le contestó, que le llamarían de su secretaría y que así fue, que Alfonso Sanz Portoles le llamó para ver qué quería y le dijo que hiciera una petición formal por carta que nunca llegó. Alejandro. No, el tema de la invitación o no invitación, porque al final yo creo que la dimensión del pequeño Nicolás fundamentalmente se dispara cuando se ve la foto en la audiencia, ¿no? La audiencia de proclamación dice, pero ¿y quién ha metido aquí a este muchacho? ¿Cómo se ha colado? Y va del lado de esta empresaria que aparece con él en la fotografía. En la entrevista de Telecinco no queda muy claro cómo es el proceso de la invitación, porque él esgrime el teléfono, luego no se ve. Está claro que a mí lo que me llama la atención es la reacción de Ayuso, Javier Ayuso acaba de salir de la Casa del Rey y dedica dos páginas en el país con llamada en portada para desmentir un asunto que supuestamente no tiene mayor... No, para ratificar que hubo relaciones. No, no dice que él se ofrecía unos a otros, pero él tampoco dice que le negaran cualquier tipo de intervención. Claro, pero volviendo a los hechos objetivos, se confirma que habló con García Rebeck. Confirma que habló y que incluso un par de veces. Pero es que el subtítulo de la información del país se me llama la atención por lo que dice Gómez Iglesias, implica las instituciones que utilizó para engañar. Es decir, que atribuye al pequeñín Nicolás, que utilizó las instituciones, estamos hablando de instituciones que no son una anécdota en este país, de Moncloa, de la... las utilizó él. O sea, que ahí ha habido algo... Vamos a ver, que él utiliza las instituciones no cabe la menor duda. Bueno, hay gente que lo está poniendo en duda, como les sabe. Tiene la habilidad suficiente para poder hacer eso, sin duda alguna. El problema no es ese. El problema es si alguien en alguna institución cayó de cuatro patas, picó en el anzuelo que él iba atendiendo, porque él iba estableciendo relaciones de confianza, de camaradería, de hacer favores, etcétera. No sé qué tipo de favores, ni exactamente qué vinculación puede tener eso con el famoso chalet del viso, pero es verdad que en algún momento alguien le hace algún encargo, porque este chico efectivamente realiza unas tareas que no serían explicables por otra naturaleza. Entonces, yo vuelvo a repetir, lo que tienen que explicar aquellos que sí le han encargado algo es por qué se lo encargaron y en condición de qué se lo encargaron. Lo que explica Javier Ayuso, es decir, es una cosa que a mí me parece muy razonable. Es verdad que él hacía ofertas dobles. Es decir, por una parte le decía a uno, oye, que yo te puedo ayudar a negociar con este, y le decía al otro, oye, que te puedo ayudar a negociar. Y el otro le decía, bueno, pues oye, si me puedes ayudar a no sé qué... Eso es lo más tradicional del mundo. Evidentemente, Carlos García Revenga, me consta que al margen de cualquier otra consideración y lo que hayan podido decir el señor Revenga, yo le tengo por amigo mío y tengo que decir que me parece una persona seria. Y estoy convencido de que Carlos García Revenga no prestó el más mínimo. Es decir, probablemente acabó reuniéndose con él, porque como él venía de Jaime García Leca, de este, del otro, él iba hilando las cerezas. Y entonces la gente decía, hombre, pues si viene de... pues era un chico majo y tal. Y le daban 5 o 10 minutos. Bueno, pero en esos 5 o 10 minutos, lo que sí me consta, es que él da una información a gente, como Carlos García Revenga, en el sentido de decirle, oye, el rey ha estado esta semana en Vitoria, el rey va la semana que viene a Londres, tal, no sé qué. Y ahí parece que es donde se encienden las alarmas. Porque en Zarzuela se preguntan cómo es posible que un chaval de 20 años tenga acceso a la agenda del rey. Y ahí es donde, probablemente, Frank Nicolás Gómez Iglesias empieza a acabar su propia tumba. Bueno, él asegura, nos ha asegurado que el rey volvió a Botswana en el mes de agosto pasado. Abundando en tu... Pero tiene WhatsApp al respecto. Bueno, nosotros nos ha exhibido un chat de WhatsApp con... un supuesto chat de WhatsApp con el rey emérito. ¿Y ponía a don Juan Carlos o qué ponía en...? Supuestamente el rey emérito firma JC. JC. Las siglas JC. A partir de ahí... Escuchándolo, dices, bueno, es un chaval de 20 años, muy listo, todo lo que queraba, una solidez expositiva en la noche del sábado, está clarísimo, que no se le movió un pelo y aguantó un interrogatorio, entre comillas, de dos horas y pico. Pero, dices, es que al final le ha dado tiempo a hacer tantas cosas, porque según iba desgranando su agenda, su actividad, es que ha tocado todos los frentes. Fíjate, el caso de Moratinos a mí me parece paradigmático. ¿Cómo lo cuenta él? Lo conoce precisamente en la recepción. Se le presenta, le habla de Guinea, del petróleo, de la defensa de la marca España. Queda con Moratinos, a quien no conocía dos minutos antes, y incluso lo lleva a su casa a comer, con su familia, con su mujer. Lo cuenta y dice, claro, este muchacho, al margen de que viniera de la mano de alguien, también tiene una capacidad abrumadora para desenvolverse en determinados ambientes que, de lo que se trata también, al final, es de deslindar qué cosas hay, en efecto, qué han ocurrido y qué cosas forman parte de la imaginación de este personaje. Pero, José Alejandro, es que Moratinos conoce a este chico en el acto de... Ahí lo conoce. Claro, por lo tanto, dice... Yo estaba en ese acto. Claro, dice, este muchacho está aquí, por lo tanto, al estar aquí. Bueno, es la apoteosis del tráfico de influencias también, al final, que eso retrata mucho la sociedad de nuestro tiempo. Nosotros sabemos de cómo se ha vivido en España en estos últimos años. ¿Cómo interpretas, Tomás, por ejemplo, los desmentidos tan rápidos por parte de Zazuela, Moncloa, CNI, a este tema? En otros asuntos tardan mucho y de repente, con el pequeño Nicolás, ¡pum! Han visto los índices de audiencia. No se sienten al pequeño Nicolás, se sienten al aparecer en el mundo y en tele. No, no, eso no tiene... Yo creo que tras este muchacho hay una parte que es cierta y sobre esa parte que es cierta él ha construido... Su historia. Sí, sí, una estructura perfectamente plausible. El problema está en saber de qué cariz es lo que es cierto. Que puede ser más turbio, menos turbio, muy turbio. ¿Qué palito ha pisado? Él decía insistentemente lo de las líneas rojas, qué pasadas líneas rojas o las han pasado. Por eso vengo aquí a decir la verdad. El proceso de la detención, cambio de juez 72 horas en el calabozo de la Plaza Castilla. Esas cosas todavía no están muy claras. Un poco, un poco, ¿no? Un sujeto de sumario. Un sujeto de sumario. Un sujeto de sumario. Dice, bueno, sí, puede ser un megalómano y que miraba las azafatas de Telecinco en la noche del sábado por lo que cuentan, pues con... Bueno, ¿me creéis o no me creéis? Que por lo que cuenta Cacho hoy en el artículo que lo escribe en Voz Populi debe de ser también un numerazo lo del sábado. Pero hay estas otras historias. Que esas historias... Y Julio lo ha señalado muy bien cuál ha sido el proceso de cómo ha empezado y el desarrollo de determinados acontecimientos. Y el chalet del viso. Hay muchas cosas que están todavía bajo... Pero probablemente con cinco o seis pequeños hitos él construye una historia que parece formidable y que seguramente no lo es. Seguramente no lo es. Claro. Y luego, la otra gran pregunta desde mi punto de vista es ¿este chico pidió dinero a gente a cambio de... Nadie ha dicho nada. Sin lugar a dudas. Nadie ha dicho nada. Esa es la realidad que él no cuenta en las entrevistas. Él ha pedido dinero... Porque si no, no podía mantener esa red de dinero. a contratistas públicos por hacer favores y eso... Y algunos habrá hecho. Sí. Además. Desde mi punto de vista es lo que salta... Es lo que le da cartel. Es saltar todas las cargas. Y eso, desde el punto de vista de él, no constituye ningún delito. Sin embargo, desde el punto de vista de aquellas autoridades públicas que si hayan aceptado hacerle el favor a este señor, aunque no hayan cobrado, efectivamente sí han cometido delitos. Porque hay en medio de toda esa profusión de datos, detalles y tal, hay un elemento que flaquea en su discurso oficial, que es que dice yo soy una persona... Marcaro se le pregunta ¿y usted por qué hacía esto? Por dinero, ¿no? Y dice, no, no, yo es que soy una persona con sentido de Estado, que yo quiero ayudar a las empresas españolas, que yo quiero ayudar a mi país y no quiero nada a cambio. Bueno, esa es la parte, desde luego, que es absolutamente falsa de su discurso, es decir, su móvil era económico y él exigía dinero a las instituciones y a grandes empresas privadas en medio de esa telaraña de contactos, intereses y demás. Ahora bien, yo os reto a hacer una prueba. Si sentáramos aquí al pequeño Nicolás y le preguntamos, Fran, ¿tú conoces a Julio Ariza, José Alejandro Abara, a Tomás Cuesta? Bueno, haría una radiografía de cada uno de vosotros que os quedaríais absolutamente helados. Se vio el sábado, como conocéis. Él, estoy absolutamente convencido que sabe, yo que sé, dónde vivís, a quién conocéis, con quién... Tiene un... Tiene un... Un retrato... Demasiado. Mental. De cada personaje conocido de la sociedad española que os quedaríais absolutamente... Y bueno, y él, ese es su principal patrimonio. Y él con eso opera con una soltura... Maneja muy bien la jerga. La jerga de los distintos centros o ámbitos en los que se mueve. ¿Sabes? La jerga de, yo que sé, de los periodistas, de CNI, de la Moncloa, de la... Es que... A Fran lo suele... Pero a Carmen la clavó. A ministra de... A secretario de Estado de Comunicación de Carmen ya sabemos cómo es. Y eso está muy afinado, muy afinado. Perfecto. Fran se cae en un ferry en alta mar en medio del Atlántico y en media hora pues te lo encuentras en tierra firme, duchado, peinado... En un yate. Con cuatro delfines llevándole dulcemente por encima de las aguas. Se cae en un ferry y se cae en un yate. El pequeño Nicolás va a traer, yo creo que todavía quedan muchos capítulos por delante, Esteban. Si fuera americano ya estaría en marcha una película y no precisamente por Santiago Segura que no estaría mal. Que ya le ha hecho un... John Le Carré. Es más bien la de Leonardo DiCaprio esa de que iba cambiando de... El personaje. Y por cierto... Atrápame si puedes. Más bien es eso. Frank Abagnale Jr. Él nos confesó que no descarta y esto no es broma o por lo menos yo no lo interpreté como una broma la posibilidad de montar un partido político para, dijo, abro comillas, regenerar el sistema. Se ha venido arriba el pequeño Nicolás. Vamos a conocer ahora la opinión de nuestros oyentes. Creo que ya nos han llegado tweets, Vanessa. Nuestros oyentes ya están opinando en arroba es la manana de FJL y sobre esa posibilidad que mencionabas de montar un partido político uno de nuestros oyentes Guerrero Memético dice hay que montar otro partido televisivo alrededor del pequeño Nicolás. Se podría llamar propone Jeta Abemus para contrarrestar a Podemos. Primer contacto dice yo lo siento pero lo del Jeta de Nicolás no tiene el recorrido que le estáis dando y Ramón Oriada Rueda dice que el pequeño Nicolás no necesita cobrar su pago es para su ego y no es a plomo lo que tiene. Es personalidad narcisista. Y han llamado también muchos oyentes Silvia ¿de qué temas hablan? Pues también han hablado del pequeño Nicolás hay de todo quien le cree quien le considera un farsante y también ha despertado mucho interés la encuesta de Sigma 2 que publica hoy el diario El Mundo y queda Podemos como vencedor en unas elecciones generales y se celebrasen ahora los oyentes señalan al resto de partidos como culpables de esta situación. Enseguida vamos a escuchar esa opinión de los oyentes. ¿Quieren recibir una buena noticia? Llega a sus pantallas el programa A Toda Salud un espacio hecho para cuidarles y para cuidarnos un espacio en el que vamos a recibir a especialistas del mundo de la estética de la belleza de la salud que van a responder a diario a sus preguntas a las preguntas de los espectadores y además nos van a acercar las novedades lo último en cada sector un espacio 30 minutos hechos con optimismo 30 minutos hechos a toda salud. Muy buenas ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a la tienda de Galería del Coleccionista aquí estamos Agustín y yo para mostraros los mejores productos de la mano como bien digo de Galería del Coleccionista sinónimo de calidad y garantía que eso nos gusta muchísimo muy buenas Pati muy buenas a todos bueno pues sí efectivamente aquí estamos siempre con unos productos estupendos siempre más para todos los gustos para hombres para mujeres para mayores para más jóvenes así que disfrutar con cualquiera de los productos que vamos a tener hoy porque ahora vamos a empezar con una de las estrellas de Galería del Coleccionista de los espectadores que es el anillo Catalina la Grande Galería del Coleccionista presenta el anillo Catalina la Grande una joya digna de una emperatriz con más de medio quilate de auténticas piedras preciosas su fascinante diseño combina el verde profundo de una bellísima esmeralda de talla princesa con el brillo de los diamantes y el oro de primera ley esta joya que parece inalcanzable rigurosamente garantizada y certificada por el prestigioso laboratorio gemológico European Gemological Diamond Institute ahora puede ser suya gracias a una oferta totalmente excepcional porque podrá pagar su anillo Catalina la Grande con toda comodidad en pequeñas cuotas sin intereses y por mucho menos de lo que imagina infórmese sin compromiso sobre esta especial oportunidad de poseer un objeto de extraordinario valor y belleza una joya digna de una emperatriz con más de medio quilate de auténticas piedras preciosas y recuerde cuenta con la garantía de galería del coleccionista bueno ¿cómo me queda? ¿cómo me queda Agustín? bueno pues tienes un conjunto estupendo luce muchísimo y de eso se trata bueno pues en galería del coleccionista ahora tenemos un conjunto muy especial el conjunto parisien bueno eso nos recuerda a París París Francia ciudad del amor París solo París puede llamarse la ciudad de la luz por eso solo París ha podido servir de inspiración a una joya como parisien en el conjunto parisien la luz de París se ha transformado en un soberbio collar y unos pendientes a juego el oro de primera ley en el que está acabado cada uno de los eslabones y el brillante resplandor de 170 auténticos Swarovski Elements hacen de este conjunto algo deslumbrante es una combinación perfecta de estilo y belleza una creación de la alta joyería que no pasa jamás de moda y que no pierde su brillo nunca como la ciudad en la que se inspira conjunto parisien resérvelo y páguelo cómodamente en cuotas de solo 10 euros al mes con la garantía de satisfacción de galería del coleccionista a quien no le gustaría tener en su hogar un verdadero robot todo en uno cocinar el solo cualquier plato sin más que pulsar un botón ahora este sueño de comodidad sabor y salud está completamente a su alcance con ThermoChef el robot de cocina profesional que usted siempre quiso tener ThermoChef es el robot que de verdad cocina porque guisa cuefe raya bate rehoga cocina el vapor tritura sofríe y mucho más con ThermoChef usted comparte el secreto de los profesionales de la cocina para hacer miles de platos deliciosos y lo mejor es que ahora puede conseguir su ThermoChef en una oferta a pedir de boca por mucho menos de lo que creía el robot de cocina profesional que usted siempre quiso tener ThermoChef es el robot que de verdad cocina llame ahora e infórmese sin compromiso ThermoChef el robot todo en uno que cocina por usted con la garantía de Club Natura que al pequeño Nicolás lo usaba el CNI para algún asunto eso está muy claro porque si no tuviera nada que ver con ellos que le habrían detenido como a cualquier otro español la Guardia Civil o la Policía pero no no los agentes de asuntos internos del CNI ahora resulta que el pequeño Nicolás dice que se ha reunido o ha viajado con la señora de Santa María y ella lo desmiente ¿a quién creemos? porque claro en Saiz de Santa María la verdad que disolución últimamente también pues yo sinceramente si le creo casi todo le creo porque un niño de 20 años no puede ser que tenga acceso a tanta gente y a tantas cosas ahí ha habido algo y ¿de dónde saca el dinero para los coches de lujo y todo eso? pues porque se lo dan se lo dan y se los facilitan vamos pues con este pequeño Nicolás no nos entretengamos mucho porque este es un farsante pero pero ¿qué farsante? a ver si las fotografías están trucadas por él mismo porque esto ya esto a mí no lo veo claro Julio ¿qué querías decir? no que en Francia deben pensar que estamos haciendo un programa sobre Sarkozy de Nicolau ya hablan de Nicolau nuestros oyentes ¿de qué más hablan nuestros oyentes? bueno pues el auge que le conceden las encuestas a Podemos sigue provocando muchos sentimientos en los ciudadanos los hay que sienten miedo dicen otros no creen que las elecciones vayan a ser reflejo de estos sondeos y todos sin excepción señalan al gobierno como culpables de esta situación yo hablo del Partido Popular porque es el que está en el gobierno cada vez que abre la boca les da votos cada vez que Mariano lo dice con esa dejadez con ese abandono con esa desidia de os hablo pero es que me fastidiais les da votos cada vez que Soraya C. de Santa María se pone a hablar como si fuera una maestra para vamos para nosotros que estamos en parbulitos les da votos es que el partido del señor Rajoy no es el Partido Popular es otro partido y se hundirá todavía más hasta que al final se irán todos al guano que puede ser que marquen una tendencia pero cuando llegue de verdad la hora de votar la gente se va a pensar muy seriamente si le conviene Podemos lo que más me extraña es de los medios de comunicación que encumbran un día sí y otro también a quien va a ser su verdugo cada vez que oigo esto de Podemos me entra terror pero horror terror y de todo a ver lo del Podemos el nombre Podemos el apellido trincar todos juntos Podemos trincar la ruina que va a ser para España un gobierno de Podemos y la culpa solamente la va a tener Mariano Rajoy para su conciencia y responsabilidad toda su vida Bueno pues parece que están muy enfados nuestros oyentes y nos vamos a Egon Vanessa Vamos a hablar de los seguros de salud a Egon porque nos ofrecen un teléfono de atención gratuita a las 24 horas del día y además nos permiten concertar las citas médicas a través de internet muy cómodo además cuanto más grande es nuestra familia más dinero ahorramos y ahora incluso podemos conseguir hasta 4 meses de seguro gratis sin pagar ni un solo euro hasta después de las fiestas de Navidad así que les animo a que contraten un seguro de salud a Egon o por lo menos a que se informen solo tienen que llamar al teléfono gratuito 900-177-177 se lo repito 900-177-177 Y volvemos al corte inglés con Elia Rodríguez ¿qué nos traes ahora Elia? Pues mira hasta el miércoles 26 continuamos con la semana del frío vamos a ir equipándonos ya con los jerseys las botas de piel los abrigos de pelo con borreguito en fin el caso es ir bien abrigado por ejemplo prendas de punto 19,95 parcas por 69,95 y abrigos de paño por 79,95 o sea que ya digo semana del frío hasta el día 26 y de momento bueno pues ofertas en abrigos hay que abrigarse hay que abrigarse por cierto que el ministro de justicia Rafael Catal ha hecho algunas declaraciones se ha hecho en referencia a la reforma de la ley del aborto vamos a ver si podemos escucharle que estamos ya promoviendo el cambio por ejemplo en lo que se refiere a la necesidad de autorización de los padres cuando una menor vaya a practicar un aborto nos parece que es flagrante la reforma que se llevó a cabo y que hay que cambiarlo y así lo estamos haciendo está ya sometido a informe del consejo de estado en fin de los informes previos que una ley tiene que tener para poder ser aprobado yo espero que en torno a final de año en dos meses como máximo estará aprobado bueno Julio una breve referencia en el tema de la vida decir que la manifestación del sábado desde mi punto de vista fue un éxito de afluencia hubo muchísima gente en la manifestación la falta de compromiso del gobierno de Rajoy y Soraya con el tema de la vida es completa es decir a mí Zapatero cuando estuve con él antes de dejar de ser presidente me apostó que Mariano no cambiaría ninguna de sus leyes y yo acepté la apuesta es decir le debo una comida a Zapatero pero así ha sido no ha cambiado ninguna de sus leyes y la voluntad de hacer algo para que en este país que demográficamente está prácticamente hundido es decir esas 100.000 personas que son abortadas que son sacrificadas en el vientre de sus madres cada año dejen de serlo desde mi punto de vista esa es una obligación completa y además respetuosa con su propio programa electoral del gobierno de Mariano Rajoy no tiene ningún sentido que en este país con esos índices de natalidad el IVA de la píldora del día después sea del 4% y el de los pañales para limpiar a los bebés sea del 21% cosas como esa están ocurriendo y ocurren hoy en nuestro país y hacen que este país dentro de muy pocos años sea un país de viejos y un país de mujeres que tendrán un problema afectivo y psicológico muy importante porque nadie les está explicando que las cosas tienen efectos y que abortar a tu propio hijo tiene efectos y esa es la realidad veremos las reacciones que se produzcan a estas palabras del ministro de justicia ya se encuentra con nosotros Isabel González buenos días hola que tal Miguel Ángel bueno antes de nada voy a hacer un anuncio a los oyentes está media plantilla de este programa mala y no solo de este programa como habéis visto está Federico ausente está Maite está Laura Herrero bueno vamos a aplazar ese viaje que teníamos previsto para este viernes en Sevilla y vamos a ver si nos ponemos todos mejor porque hay un virus suelto y para todos los oyentes que estaban deseando asistir que sepan que en ningún momento se cancela pero si se retrasa no sabemos todavía la fecha hay que mover dos o tres fichas y en cuanto lo sepamos pues ya lo comunicamos y nos ponemos en marcha y además estamos deseando ir a Sevilla como nos ocurre con todas las provincias o todas las localidades españolas así que dicho queda nosotros iremos además informando que no haya preocupación de ningún tipo pero queda aplazado de momento efectivamente se aplaza esa salida nosotros ahora en la crónica rosa vamos a seguir hablando de todo lo que ocurrió en esa entrevista de este sábado en Telecinco y de la entrevista que hacían Eduardo y Esteban en el diario El Mundo durante el fin de semana porque va a estar Rosa Belmonte que la vio va a estar también Emilia Landaluce Carmen Duerto y vamos a seguir hablando de la duquesa de Alba porque hoy las revistas hacen una edición no especial sino que adelantan la publicación de las revistas de los miércoles a este lunes es verdad que no todas coinciden en su portada no todas hablan de la duquesa de Alba hay un scoop de la revista lecturas que se decanta por Bustamante y Paola Echevarria parece que hay rumores de separación en una de las parejas sí, la pantoja aparece pero como las fotos que tenemos son las clásicas de entrando en el penal digo clásicas como si fuera un clásico ¿no? que la tonalera se ha hecho clásico en unos días no ha habido despliegue gracias estaría bueno que hubiese otras fotos y creo que las reclusas están advertidas de que si se producen filtraciones les quitan pues me imagino que el puj no sé qué privilegios pueden tener las reclusas no, esto es una broma claro bueno, hablaremos entonces de esa falta por ejemplo de la familia real a los actos de despedida de la duquesa de Alba solo asistió la infanta Elena que hasta nueva orden no es miembro de la familia real ¿dónde estaban el resto? ¿los cuatro reyes de la baraja? pues los reyes reyes estaban en Madrid llevando a sus hijas a una exposición sobre comida la reina está en Atenas y después el rey emérito está en Abu Dhabi como ayer escuchábamos que reventaba exclusivas bueno, eso por un lado y luego a partir de las 11 hablamos de salud ya sabéis que los lunes nos fijamos mucho en la salud vamos a hablar de los hongos en las mujeres de lo fastidiosos que son una vez que tomas antibióticos resulta casi imposible liberarte de ellos vamos a hablar en medicina natural del colesterol ahí sois vosotros sobre todo los varones los que tenéis el problema esos análisis que todos esperamos a ver si tenemos 200 210 o más vamos a hablar de psicología mañana se celebra uno de estos días de nombre rimbombante día contra la violencia de las mujeres etcétera bueno, nosotros vamos a hablar de la violencia doméstica de la violencia sobre todo en los jóvenes cada vez hay más adolescentes que tienen este problema más niñas que entienden como parte de la normalidad que sus parejas les agredan o les peguen vamos a hablar con la fundación ANAR y luego ya nos vamos a relajar y nos vamos a tomar un brownie con pistachos que nos va a hacer Clara Villalón para terminar el programa pues muchas gracias Isabel muchas gracias a todos los presentes Tomás Esteban Julio Alejandro gracias a ti y Vanessa también que nos ha traído la prensa les dejamos con el boletín informativo y después de las 10 la prensa que nos ha traído la prensa a la prensa que nos ha traído la prensa a la prensa a la prensa la prensa Gracias.